A ver, con la manito todo, a bailar esta cueca Te fuiste, mariano amigo, sembrador de la amistad Te fuiste, mariano amigo, sembrador de la amistad Golpe duro tu partida, para la cuyanidad Tus amigos la tonada, siempre te recordarán Sola y triste se quedó, tu compañera guitarra Fría, llena de nostalgia, su sonido silencio Al faltarle el calorcito, que tu pecho le brindó Allá por San Rafael, de vinos nunca con agua Anda el junquillerito, con la señora tonada Se me hace escuchar dos voces, las de Cacacea y Aliaga Vamos con la otra Aló, corre el mariano Al agua Don Hilario fue el pionero de la segunda cuyana Don Hilario fue el pionero de la segunda cuyana Entre cuecas y tonadas, que jamás olvidaré Te dijimos, hasta siempre, allá en su Guaymallé Que la cueca los enlace, inmenso fial de ternura Narváez Santo Rodríguez, Quiroga de la dulzura Junto a Mariano Cacace, maestros de la segunda Allá por San Rafael, de vinos nunca con agua Anda el junquillerito, con la señora tonada Se me hace escuchar dos voces, las de Cacacea y Aliaga Gracias Armando Navarro Armando Ven y mirá Le cantaste al Mariano ¿Sabés dónde está el Mariano? En esa guitarra que era su guitarra Se ha quedado ahí escuchándote un ratito Gracias Gracias Armando Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo